En este año, la economía mexicana creció al 3.2%, y es relevante decir que este crecimiento de 3.2% en 2023 estuvo muy por encima de las previsiones que se tenían desde finales de 2022 e incluso a principios de 2023. Hola, soy César Salazar. En esta cápsula analizaremos qué nos dicen los precriterios de política económica 2025, así como la información más reciente sobre algunas variables macroeconómicas. Bienvenidas y bienvenidos, y gracias por escucharnos. El pasado 27 de marzo, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión los precriterios generales de política económica 2025, los cuales, como indica el propio documento, contienen las previsiones sobre la evolución de la actividad económica y las finanzas públicas para el cierre de 2024 y el 2025. El contexto de esta entrega, que se realiza porque así lo mandata la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son las cifras de cierre tanto de crecimiento económico como de las finanzas públicas en el 2023. En este año, la economía mexicana creció al 3.2%, y es relevante decir que este crecimiento de 3.2% en 2023 estuvo muy por encima de las previsiones que se tenían desde finales de 2022 e incluso a principios de 2023. En general se preveía que el crecimiento sería mucho menor y la economía alcanzó un 3.2% de crecimiento que lo ubica ya por encima de lo que es la tendencia histórica de la actividad económica en México. También en este año, en 2023, el déficit público se ubicó en 3.4% del PIB, lo cual es resultado de que el gasto neto ascendió a 25.6% del PIB, en tanto que los ingresos presupuestarios fueron menores y ascendieron a 22.2% del PIB. El balance primario tuvo un déficit de 0.1% del PIB. El balance primario no es más que, digamos, la diferencia entre los ingresos presupuestarios y el gasto presupuestario. Prácticamente en el 0.1% se mantienen en equilibrio entre los ingresos y los gastos presupuestarios como ha sido en los últimos años, incluso en el año 2020, que fue el año pandémico donde la actividad económica se contrajo significativamente, como ya lo hemos analizado en este espacio en algunas otras ocasiones. Incluso en ese año, en el 2020, el déficit primario, de hecho no fue un déficit, fue un superávit de 0.1% del PIB. Este indicador se ha mantenido muy estable en equilibrio en los últimos años. Y dadas estas cifras entre gasto neto total y los ingresos presupuestarios, el saldo de la deuda pública en 2023 cerró en 46.8% del PIB. De acuerdo con los precriterios 2025, que hay que decirlo, aún son preliminares, solamente tienen información respecto al primer trimestre o la evolución del primer trimestre de este año, el crecimiento económico se ubicará en un rango de entre 2.5 y 3.5% en términos reales. Otra de las variables macroeconómicas que presentan los precriterios es la inflación, la cual estiman a alcance en diciembre próximo, respecto al mismo mes de 2023, el 3.8%, lo que significa que la Secretaría de Hacienda está suponiendo que la inflación convergerá con el objetivo del Banco de México, que es 3% más menos 1% de rango. Asimismo, la Secretaría de Hacienda estima bajas tasas en la tasa de referencia de CETES, baja tasas de interés, lo cual implicaría que la Secretaría de Hacienda espera que existan algunos otros recortes adicionales al que ya hubo este año por parte del Banco de México en su tasa objetivo. También, y parte importante del cuadro macroeconómico que estima la Secretaría de Hacienda es el tipo de cambio, el cual espera que a diciembre de 2024 se ubique en 17.80 pesos por dólar. Sin lugar a dudas que lo más destacado en términos de las estimaciones que hace Hacienda en los precriterios de política económica resultan en las estadísticas para el cierre del año fiscal de 2024, el cual particularmente este año es importante porque es el año de conclusión de la Administración Federal y se dan en un contexto de elecciones, que son unas elecciones en las cuales hay un gran número de puestos, de funciones vacantes. Sin lugar a dudas que la más importante el de Presidente de la República, pero también se elige de nueva cuenta Congreso de la Unión y hay elecciones en diversos estados en donde también se puede renovar sus congresos locales. Entonces el año 2024 se convierte en un año muy importante para el calendario político en la vida nacional. Para 2024 la Hacienda, por la vía de los precriterios, estima un déficit del 5% del PIB, lo cual significa que es 1.6 puntos porcentuales mayor que el que se registró el año previo, o sea en el año 2023. Y esto es resultado de que el gasto neto presupuestario se ubicaría en 26.9% del PIB, en tanto que los ingresos presupuestarios se estiman en 21.9% del PIB, cifra que de hecho es marginalmente menor que la que se observó en 2023. Ante este panorama destaca que el déficit primario, que hablábamos hace un momento que estaba prácticamente en equilibrio en los últimos años, el déficit primario crece hasta el menos 1.4% del PIB, lo que quiere decir que sí hay un esfuerzo fiscal mucho mayor en términos de gasto. La deuda pública se ubicaría en 49.7% del PIB y, sobre todo, algo que es relevante es la estimación del déficit para 2025, que se reduce hasta el 2.5% del PIB, es decir, a la mitad de lo que se espera para este año. ¿Por qué crece el déficit en el año 2024 y por qué crece en tal magnitud? Si bien es cierto que ya traíamos un crecimiento importante del déficit en el 2023, pues se indica que es justamente por el cierre de la Administración Federal y todas las obras de infraestructura que están pendientes por concluirse y que tienen que concluirse forzosamente este año. Entonces, la reducción del déficit fiscal para 2025 significa que no se espera que existan ya ningún proyecto pendiente y, por lo tanto, ya no se les tendría que asignar recursos específicos, lo cual, en cierto sentido, nos deja ver justo como no existen programas de infraestructura que sean transseccionales. Se acaba la administración, se acaban los proyectos y tenemos que comenzar de nuevo y empezar a detonar nuevos proyectos, lo cual me parece que para el ciclo de inversión en el país, pues resulta en una cosa no tan adecuada. Por supuesto, hay que agregar que existen ya algunos datos que a partir de la presentación de los precriterios se han conocido, algunos datos sobre variables macroeconómicas y los cuales vale la pena revisar. Por ejemplo, el crecimiento económico, tanto en la encuesta de los especialistas del sector privado del Banco de México, como en su más reciente perspectivas económicas del FMI, ya se pronostica un crecimiento para 2024 del 2.4%, que está ya, digamos, por debajo del rango que estima Hacienda. Por supuesto, y hay que decirlo las veces que sea necesario, no deja de ser todavía pronósticos muy preliminares, porque solamente conocen de la información que se ha desarrollado durante el primer semestre del año. Entonces, esto hay que tomarlo siempre con mucha cautela, en general todos los pronósticos, pero no deja de ser ya algo que se observa cierta desaceleración de la actividad económica en el país. No obstante, la expansión del gasto que se espera para este año. Por otro lado, también es importante destacar la evolución de la inflación, ya que los datos que hemos tenido para el primer trimestre del año, pues no han sido del todo en línea con lo que se esperaría para alcanzar el objetivo del Banco de México. En marzo la inflación se ubicó en 4.42% y a la primer quincena de abril se ubicó en 4.63%. De hecho, de nueva cuenta, en esta encuesta de especialistas del sector privado que levanta el Banco de México, el pronóstico diciembre-diciembre de 2024 es que la inflación se ubicará en 4.1%, lo cual ya es por encima del objetivo del Banco de México. Esto tiene importancia sobre todo por qué tanto el Banco de México de verdad tomará una posición de política monetaria menos restrictiva. O sea, qué tanto se van a materializar los recortes en la tasa de interés que ya se están descontando por algunos analistas económicos. Entonces, eso nos lleva a, de nueva cuenta, poner mucha atención en cada uno de los comunicados, en cada una de las minutas, para ver exactamente cuál será la trayectoria de la política monetaria que siga el Banco de México. Y otro dato importante, que lo es sobre todo para la economía mexicana, para el mundo, la economía mexicana, es el dato del crecimiento en Estados Unidos. Durante el primer trimestre de 2024 se dio a conocer, como un dato igual preliminar, la primera observación que se da, que el crecimiento fue de 1.6% trimestral anualizado. Y aunque es un dato positivo, no deja de llamar la atención que se esperaba que el crecimiento estuviera por encima del 2%. Y esto me lleva, y con esto cerramos este comentario, a el componente altamente especulativo que sigue nuestro tipo de cambio peso dólar. Si bien es cierto que alcanzó un registro mínimo de 16.33 pesos por dólar en los primeros días de abril, noticias como justamente el crecimiento económico en Estados Unidos, o con mayor magnitud la escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, llevaron a rebotar de nueva cuenta el tipo de cambio. Lo cual nos hace ver que su comportamiento es altamente especulativo y que es una variable que hay que seguir con mucha atención. Bueno, pues hasta aquí nuestro comentario. Les agradecemos como siempre su atención y los esperamos en el siguiente momento económico. Muchas gracias. Momento Económico. El podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.